Me parece bien y además entregan buena educación y las clases que he ido me han entregado varias, como así decirlo, educación, o sea, conocimiento y cosas que no sabía las he aprendido. Muy bueno porque así los estudiantes como que tienen ese placer de estudiar, de incentivarse más el conocimiento de las materias y así que le vaya bien en la PSU. Antonio y Geraldine son dos de los 300 alumnos que comenzaron el premio licitario municipal 2019, estudiantes de tercero y cuarto año medio de más de 20 establecimientos educacionales, además de sanantoninos que ya egresaron y quieren prepararse para la PSU. Los alumnos están motivados en prepararse durante el año para rendir una óptima PSU y para eso cuentan con el apoyo de 11 docentes, quienes los acompañarán y les darán acceso a una formación y entrenamiento especializado y de calidad para rendir las distintas pruebas de selección universitaria. Nicola Arenas, el coordinador del premio universitario municipal, habló del proceso y la clave para que los alumnos puedan conseguir un buen rendimiento en la prueba de selección universitaria. Uno de los temas álgidos del premio universitario ha sido el tema de la asistencia, los padres concurren, llenan las fichas, muy entusiasmados, pero después los jóvenes empiezan, como dijo el alcalde, a guatear. Entonces nosotros necesitamos que haya padres responsables, que estén detrás, que estén motivando, que estén alentando a los tiquillos a que sigan, porque es un proceso que no tiene resultados si lo dejan a media. Tiene que terminar, tiene que llegar a un proceso finalizado para que podamos observar lógicamente los frutos que estamos esperando. En tanto, Jocelyn Vargas, apoderada del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, agradeció esta iniciativa municipal, que le entrega cada día nuevas herramientas a su hija. Muy agradecida sobre todo, porque esto no tiene costo monetario para nosotros y es algo que las familias agradecemos un montón, porque lo que a los niños le enseñan es lo mismo que enseñan en otro preuniversitario, porque mi hija tiene una compañera y es exactamente lo mismo. Así que se agradece al municipio, se agradece al DAEM y que la comuna siga surgiendo en cuanto a lo de educación. Las clases en el preuniversitario municipal se realizarán en el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur. Las inscripciones están cerradas, pero correrá la lista de espera en caso que algún alumno en el proceso deje de asistir. Y fue el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien hizo la invitación extensiva a los sanantoninos a sumarse a esta iniciativa municipal. Todo esto que se hace del preuniversitario con un gran equipo municipal de profesores, a través de nuestra dirección de educación, lo que hace el consejo municipal, en definitiva está orientado a que a su hijo, a su hija le vaya bien en la vida. Y si le va bien a su hija, a su hijo, le va a ir bien a usted como familia y le va a ir bien, por supuesto, a nuestra sociedad, a esta querida comuna Puerto San Antonio. Así que, por tanto, bienvenidos y bienvenidas al preuniversitario municipal versión 2019.